Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más al canal. Si son nuevas por aquí y aún no me conocen, mi nombre es Astrid Serna y te invito a que le des me gusta a este video, te suscribas al canal para ver estos y muchos más contenidos. El día de hoy vamos a estar aprendiendo algunas cositas que no sabías y que puedes realizar con tus productos de maquillaje. Así que sin más, ¡comencemos! Todas tenemos un delineador de ojos favoritos. En mi caso es este con punta plumón, pero muchas veces esta punta se desgasta y ya ha perdido la firmeza. Entonces vamos a darle la utilidad a esto. Vamos a tomar prestado una pinza y vamos a sacar nuestra punta desgastada y colocar la punta nueva. Automáticamente queda como nuevo. Esto también aplica cuando nuestro delineador ya no pinta. Lo cambiamos y automáticamente vuelve a pintar como nuevo. Así que vamos a probar si funcionó o no funcionó y vamos a estar aplicándonos nuestra sombra. Vamos a coger una brocha difuminadora y vamos a seleccionar un color que va a ser un tono marroncito, el más claro que tengas. En este caso yo voy a tomar este de acá y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado fijo. Vamos a abrir bien el párpado y aplicar. Para esto ya has tenido que haber corregido el color de tu párpado. Yo en este caso ya tengo la piel trabajada, tengo lo que es primer, base, polvos y ya corregí lo que es mi párpado para poder aplicar mis sombras. En este caso solo voy a aplicar una en la parte de arriba. Esto mayormente lo hacemos cuando estamos muy apuradas y no tenemos mucho tiempo para producirnos demasiado y lucir fabulosas. A mí me gusta que quede en esta intensidad. Si a ti te gusta un poquito más oscuro le das un poco más de intensidad a tu sombra. Luego voy a tomar el delineador y voy a trazar una pequeña colita. Una vez que ya tengo la colita trazada voy a tomar mi brocha. Si no tenemos una brocha finita como esta, que es como en puntita y solo tenemos nuestra brocha difuminadora, muchas de nosotras tenemos en nuestro kit básico de maquillaje solamente esta brocha. Así que lo que vamos a hacer es tomar una liguita y vamos a colocar. Las veces que sea necesario para ajustar. Una vez que ya nos quede de esta manera vamos a subir nuestra liguita hasta lograr hacer de nuestra brocha el tamaño preciso para difuminar este delineador. Vamos a tomar una sombra en marrón y vamos a repasar aquí para difuminar. Miren que lindo queda. Sin necesidad de mucho ya tenemos el ojo trabajado. Vamos a pasar al siguiente ojo y esta vez lo que vamos a hacer es un truquito muy bonito. Vamos a estar tomando unas sombras con brillos como son estas. Para nuestro siguiente ojo vamos a trabajar con estas sombritas de brillo y vamos a estar tomando esta doradita. Y lo vamos a aplicar en nuestro párpado puede ser con el dedito si es que no dispones de una brochita. De un poquito como yo lo estoy haciendo en este momento. Y luego vamos a tomar un color más oscurito igual en brillo como este y lo vamos a poner aquí. Limpiamos exceso nuevamente trabajamos con nuestra brocha difuminadora y vamos a coger esta sombra mate y lo vamos a poner acá arriba como color de transición. Que rápido ¿verdad? Volvemos a hacer el mismo delineado. ¿Listo? ¿Cuál de los dos looks rapiditos te gusta más? Ahora sí para poner volumen a nuestras pestañas te voy a enseñar otro truquito. Vamos a tomar nuestro rizador. Vamos a mantener presionado. Vamos a tomar un corrector. Nuestro spooler. Y luego vamos a tomar nuestro rizador. Tenemos unas pestañas con muchísimo más volumen. Y ya por último vamos a tomar el rímel. A pegar bien a la raíz de la pestaña. Para que se vea como si hubiéramos hecho un delineado. Miren la diferencia. Y por último vamos a aprender a pintar los labios. Para eso vamos a tomar el color que queramos. En este caso yo voy a escoger este que es un rojo de ilimitivo. Vamos a aplicar un poco de producto en la mano. Un pincel delgadito. Vamos a pintar las esquinas que son los más difíciles cuando vamos a trabajar pelado. Vamos a hacer esto. Bien. Vamos a salir. Quedó espectacular Mis pestañas llenas de volumen Así que cuéntame, ¿qué te pareció estos trujos a la hora de maquillar? Si puedes realizar ese maquillaje, mándame una foto y etiquétame en cualquier red social Me encuentras en Instagram como astriserna.makeup Y en Facebook como astriserna.makeupestudio Besos, chao chao